Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo silenciar un chat grupal en Android. Para ello pues tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación en donde nosotros hayamos creado el chat grupal. Por ejemplo, en este caso vamos a dirigirnos a WhatsApp. Muy bien, una vez aquí vamos a ingresar al grupo como tal, por ejemplo este. Ahora tenemos que ir a la parte superior derecha en donde tenemos iconos, por ejemplo, para hacer videollamada, también para llamar y los tres puntitos. Vamos a dar un clic en los tres puntitos y ahora vamos a tener nuevas opciones, por ejemplo, información del grupo, archivos del grupo, buscar y también silenciar notificaciones. Entonces simplemente tenemos que dar un clic en silenciar notificaciones y aquí nos menciona. Ningún miembro verá que silenciaste este chat y seguirá recibiendo una notificación cuando te mencionen. Muy bien, entonces pues aquí nosotros podemos elegir el tiempo pues para silenciar las notificaciones. Puede ser incluso de ocho horas, una semana o siempre. Listo, entonces vamos a presionar siempre y hasta que nosotros pues volvamos a modificar para recibir las notificaciones no nos va a llegar ningún mensaje ni nada por el estilo. Eso sería todo. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.